El huracán Vilma arrasó con todo. Nos pidieron apoyo para desalojar a algunas familias, pusimos la ambulancia como escudo y pudimos trasladarlos a todos. Pero pues, nosotros somos los últimos en salir. De repente era tan fuerte que comenzó a levantar la ambulancia y se iba a voltear hasta que escuchamos a nuestros compañeros llegar a auxiliarnos. Y sí, ante cualquier situación Cruz Roja siempre está al pie del cañón. Pero para eso necesitamos que nos echen la mano. ¡Gracias!